Toma guillotas Lejos ¿Por qué? Haz tepe comido Quiero que lo arriesgo Entonces que se quede eso del Ven Nada más de persona ¿De qué? ¿Le puedes traer a él? ¿Le puedo qué? Tradear ¿Sí? Ok, tradea ¿Qué tradeo? Dios, palos Sí, para conseguir esmeraldas ¿Dónde está? ¿Dónde vas a construir la vecindad? Con el chief Ah, no, no me deja ¿Te puede ser la flechita? Me sale en la flechita una X Ok, es que yo he traído con él Y quería ver si yo no he traído ¿Me puedes decir dónde vas a hacer la vecindad? ¿A quién está haciendo su pensado? ¿Mesejado? Neto ¿Tengo que verán todos en un mismo lugar? Cerca de Tangamandapio Tangamandapio, exactamente Por los rumbos Tamarino ¿El que está en el puro medio? Creo que él no tiene el... Tangamandapio, mi pueblo natal Un hermoso pueblito Yo se lo pasé Vamos a cruzar los lados Diamante Entonces No, eh, Tangamandapio no lo tengo No lo pasaste Claro, te pasé los tres A ver Es el principal Tangamandapio, güey G, ¿por qué no se lo pasaste? Ah, aquí está, ya Es que fue el último Lo estaba buscando más arriba Ah, bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde está la mina? Ahí está Tangamandapio, sí Bueno, voy a ir a mi casa A prepararme ¿No han visto un flasher por aquí? Viper Sorry, bro Ahí va a ser el... Muelle Para pesca O sea, en la punta En la punta va a ser lo del muelle Para pesca Ah, no, hombre Yo quiero hacer aquí la casa Ah, no, está bien Aquí va a ser un muellecito Ahí me corrió de ahí No es cierto No es cierto Está bien, güey Que aprenda que hay niveles A la madre Se sintió, eh Lo tenía guardado Qué feo, la verdad Yo creo que lo voy a hacer aquí Ay, ¿qué es esto? Oye, langosta ¿Me dejas poner un puto bloque? No Ah, el camarón ese Sí No, que no tengo madera Viper Vale Mira Habla shift Y pica uno Y pica Pendejo Te voy Picando uno a uno No más Repónmelo de estos Porque aquí quiero hacer mi entrada A mi casa Esta es mi casita Ok Ah, pues ya se replantan solos Se replantan solos Sí Ah, mira Sí, con el shift Si lo talas así Se repose A mí me vamos a poner a chambear Tus pendejadas Te crees Yo lo estaba haciendo, güey Ajá ¿A qué huele? Es que no lo había exalimentado ¿Qué te pasa? Qué perros estos árboles Pero hueles un chingo, eh No, discúlpame Eso no los puedo explicar Sí, sí, sí No, yo los planté yo ¿De cuáles? Ya tengo el Y me roba las manzanas, güey Oh, shit Ya no crecen de manzana Ah, pues qué pendejo Había estudiado Yo tengo madera de la morada Quien quiera No, mab El Viper me rompió toda la Skyland, güey Yo tengo una de las Encontré otra Ajá Brotes de la Bosque japonés Se ocupan Encontré una dungeon No sé de qué hacerlo yo A ver, voy a buscar A ver, ¿lo hacemos o qué? Como quieras Pero no sé, güey ¿De qué lo hago? Bueno, no, no, no es dungeon Es como de las que me encontré Yo de las haditas, güey Que no me dejaron en paz Es como esa Pero es de golems Eso supone que haces tú Ahí vino ¿Dónde la podría hacer yo? Yo nomás te estoy viendo Aquí viene es planada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agarra la montura Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ay, sabe contar Pendejo Y mira, después del 8 Va el 9 ¿Dónde es? Impresionante, eh Yo siempre las hago En medio de ríos, güey No sé por qué Es que tampoco me quiero ir Muy lejos Y ya todas Todas las demás zonas Están más lejanas Mi man, mi man, mi man Duerman ¿Está lloviendo, chavos? ¿Qué? ¿Está lloviendo? Me van a mojar la casa Duerman, duerman, duerman ¿Ya están todos dormidos? Bueno, yo sí Duerman ¿Qué falta? ¿Quién faltaba? No, me mama a mí que se me duerme Que se me mojé toda la puta cama, güey No, vale ver ¿Qué hace usted aquí, señor? Mira Tenía ¿Qué tiene? ¿Cómo lo invocaste? ¡Adiós, Viper! ¡A la vez! ¡Adiós, chavos! El mangler Impactante, ¿verdad, mangler? ¿Qué tal? Oh, la madre Encontré como 10 vacas Mira, allí, allí, allí ¿Qué pasó? Ven, ven, ven Vamos a hacer algo Mántalas, mántalas, mántalas ¿Qué vamos a hacer? ¡Mántalas! ¡Cabrón! Voy a matar al Viper Eh, pelense, pero sin armadura Jalas A ver Aguanta Aguanta, aguanta Déjame la quito ¡Ey, ey! Álgate, álgate del agua Álgate del agua A ver, pues Yo grabo, yo grabo Vale, vale todo Vale todo menos la armadura, entonces Ey ¿A puño o espada? Espérate, tiempo, tiempo, tiempo ¿Cómo es esto? Aquí está Espérate, tiempo, 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 tiempo Ey, ey, tiempo, tiempo, tiempo ¿Tiempo de qué? ¿Ya están peleando? Tiempo de 2-3 No, todavía no No, todavía no Bueno, bueno, bueno No vamos a durar nada sin armadura ¿Cómo sabes? ¿Por qué no vamos a aguantar? ¿Niveles de experiencia de cada uno? Sí, es cierto, no, no, mejor no No quiero perder los niveles ¿Cuántos tienes? ¿Cinco? Pero no... Yo tengo 8 A ver, me lo repones, entonces Pues el que gana se queda con la experiencia del enemigo A ver, pues Pensa, pelén Ya 2-3 ¿Cómo son tantos? No, pausa, pausa, pausa No estoy en el ángulo correcto No estoy en el ángulo correcto Sí, empezó allí Espera, espera Corte el bicho Corte Ahí está Trenuda las peleas Aquí se van al agua Dime, la otra me muero, güey ¡No! Pendejo el viper A mí me valió la pena, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo maté? No, pero fue empate Fue empate Güey, el viper De hecho, a perder un totem, güey Para matar al Giz, güey Saqué dos niveles de experiencia, güey Esto fue worth ¿Fue empate, entonces? ¿Porque lo maté? Sí, fue empate Encontré otra aldea Épica Esta se ve... Esta se ve rústica A ver, a ver, a ver No, que no vaya el viper Que no vaya el viper Se ve muy... La neta, se ve bonita Ahí voy a hacer mi casa Dependiendo Yo como piedra, güey Por favor ¡Denme piedra! ¡Chao! ¡Denme piedra! Mariam, ¿esta es la de fentanilo? Este es fentan... No, es fentanilo esta ¿Sí? ¿Y esta es la de fentanilo? No, no me sale el checkpoint Es que el G no la había compartido ¿Yo lo compartí? No Mira, ahí te va ¿Y esta es? Puta madre Le hiciste dar vueltas Me hiciste dar una vueltota Perdón Oye, pero ¿En tu mapa No estaba descubierto esto? No Es que hay veces que se bugea ¿Es cierto? Yo no lo tengo descubierto No, porque no han venido ¿O sí? Sí Se bugea, se bugea Hay veces que nada más Salen como en pedazos En las zonas que Que has visto Pues yo lo veo todo O sea, ustedes Sí, sí, sí Acuerda que estábamos peleando Con los De hecho Aquí tengo mi casa Mira, los recibo Vengan Aquí estábamos peleando Contra los 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 zombies Esos que pegan Paso de lanza, ¿no? Para acá No, no, no ¿O sí? Bienvenida a mi casa ¿Dónde está? Ay, aquí está Sasu Aquí está Sasu ¿No está así? Acá Y un lobito No va Wey G, porque tiene Santas que cosas No tengo un cochinero Necesito hacer una casa ya Yo también Por eso estoy Yo he pensado Que Sasu ya se ha muerto No, 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 no Hola Y ese perro, wey Es perro, no trofeo, cabrón Pues es que ¿Cómo lo tiene? ¿Y quieres que haga? No, pues es un secreto Y mira, ven Manglar Por aquí tengo una cueva Bien perrona, mira Alguien sabe Cómo se ven los chunks O sea, cómo se puede ver Las gráficas Con el Alt F4 Creo Sabía yo Ya Vengo, chavos Me voy a explicar Ey, Endermans Podemos matarlos Manglar, ¿no tienes un barco? Ah, yo tengo Olvídalo Ven, sígueme No, ven al Enderman Ven al Enderman No, valiste madre No tengo pico No tengo pico Valí, no Estoy en el agua Ah, le di miedo Ahí lo tienes Ya vi Acabo de presenciar Un asesinato Ayuda, Manglar Una narcomanta Vio el Manglar ¿Qué pasa? Manglar Ayuda Ay Oye, el otro Está bien Encabronado Creo que contigo No, no No viene por mí ¿Qué dices ahorita? O sea, que No está conmigo A ver, voy a intentar subir ¿Dónde estás tú? Mira en el perro Hola Estoy arriba de ti ¿Qué? Eh, pues la inviten Ey, pendejo Todo está bajo control No, vete a la ver Ey, ¿qué es eso? Una sandía Ay, cabrón Tengo un chingo de lag Cabrón ¿Aquí? La R Ahora te pido con esta madre No sé ¿Qué es? ¿Qué es esto? Dusk Dusk Melons Live Ok ¡Hala mierda! ¿Qué es esto? Se me huyó Melon Tampoco Ya han llegado para acá Para un cuadradote No sé ¿Qué es? No sé Tengo miedo Es como un templo chino A ver ¿Cuál es la pantalla? ¿Qué diablos? ¿Una dungeon? Dios ¿Cuál es la pantalla? ¿Cuál es la pantalla? ¡Hala! ¿No te puedes meter o qué? Se me huyó Ahí voy Yo estoy comprando ya El manglar está comprando Ah, el manglar, el manglar Un perro, un perro, un perro Pero ¿Cuál es la dungeon? Nos van a matar si entramos aquí, ¿no? Sí Sí, tengo un perro Sí Ahí está La madre está bien grande Todavía no estoy viendo la dungeon ¿Qué? No puede ser Perdí otro perro ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ah! Un oso ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Me mata! La mariana sacó el grito del bebé de ¡Ah! ¡No! Un oso Un oso me muero, dijo Exacto A la madre Pinche oso ¿Dónde están? Ahí ya los vi Estoy dando la vuelta Pero ¿no hay entrada? O no sé en qué parte está la entrada A lo mejor está como por debajo ¿Quién sabe? Maybe A ver No, pero va a poner un chingo Lo que está a subir Los voy a matar Si no los tranquilizas Siéntese putos Ahí está Eh, ¿por qué me gruñe? ¿Por qué me gruñe? No sé ¿No te quiere? ¿Me pegaste antes de haberlos tamizado? Pues sí No sé Eh, ¿esta cosa por qué le gruñe? Ah, agresivos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Pero siéntalo, ¿no? ¡No! ¡No te he contado! Ahí está, ahí está Los mataré ¿Podemos hacer un hoyo aquí? ¿Quieren que haya un hoyo? Pues... ¿Quieren hacerse eso? Sí, ¿por qué no? Vénganse, vénganse Espérate, espérate, espérate ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Chimanglar! ¡Ey, vete! Espérate, espérate ¿Tienes para hacer horno aquí? No ¿Casualmente? Supongo No, no tengo Casualmente no tengo A ver Ocupo Picocho de piedra allí No tengo Yo creo que yo tengo horno Yo tengo un horno aquí No tiene pito Polo, 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 polo Ahí está ¡Pum! Dino, alístate para que vengas Son 11 y media, eh Por eso terminamos y nos vamos Tengo que ser mañana Terminamos y nos vamos No, pues entonces Después lo hacemos ¡Ah! Yo estaba equipando todo ¿Pero si quieren hacer horno? No, no Pues esperamos No, chiste de hacer todo Chiste de pasarnos este juego juntos Dino, ¿verdad? Es cierto Por cierto, antes de que te vayas Hay que tomar la miniatura Pero con el manglar No, si quieren Si lo terminan para antes de las 12 Jalo No creo ¿O sí? No sé No Esta madre sota no se termina No, no, no No se puede sacar Al lado, al lado, al lado No ¿Para qué? Pues yo quiero tomar una foto Ah, a ver Seguro que nomás ¿Tú puedes tomar fotos o qué? Ja, ja, ja Sí ¿Cómo me te veo ustedes? Eh, haz tepe ¿Voltea para arriba allí? Escribiendo normal Como los vintage Sí Ah, qué vintage Ahí está Ah, me te veo Espérate Ah, me viene a los plebes Me viene a los plebes ¿El dinero está con ustedes? Sí No Pónganse, pónganse Pónganse, pónganse A la verga Chavo, esta es mi casa No, pues están muy lejos, güey Ahí A ver Un poquito más para adelante ¿Tú, Viper? ¿Y? ¿Pá atrás? A tu izquierda Más para adelante ¿Pá adelante, Viper? Ahí, ahí Que te van mandando, güey Espérate, déjame quitarme el casco Ahí Ahí Chingadera Ponte en paz, güey Andrés, vea Pónganse, pónganse Fáltala, Mariam Mariam, ponte ya a la izquierda Espérate, espérate, espérate Estoy toda llena de... ¿Qué tal se siente que me vi con la pro Lady, no? Ponte a la izquierda del manglar Ahora la gente me manda Para que te veas más Viene un zombie No dispares, por favor, dime Dispara, dispara A ver quién le cae ¡Un zombie, zombie! ¡Va por él! A ver, aquí me cae ¡Au! ¡Y me cayó a mí! ¡No, veloso! ¡Vueloso! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No podemos con las dos! ¡Maten a Kenai! ¡Maten a Kenai! ¡Kenai! ¡No va, vel! Biren, te back, te back, te back, te back Voy a abrir esta madre Para que no esté dentro Nada más ¿Es como la de los Virayers? No ¡Ey! ¡Ey! Espérenme ¡Ey! Ahí es para donde se ira, madre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agarro la experiencia! ¡Vámonos! ¡Hay otro oso! ¡Hay otro oso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La mamá de Kenai! ¡La mamá de Kenai! ¡Vámonos de Koda! ¡Órale, puto! ¡Oy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, wans!